Somos de origen indígena Huayú y hemos creado un equipo de béisbol. Mi nombre es Lisandro Epiayú y soy profesor en mi comunidad. Todo empezó de forma muy humilde. Con medias y bolsas de plásticos recicladas, creamos nuestras primeras pelotas para lanzar. Con un palo de madera, creamos un bate. Con nuestro primer apoyo, logramos guantes de béisbol de segunda mano y dos bates que ganamos en nuestro primer campeonato. Desde un tiempo veía a los niños tirar piedras a los pajaritos, pelearse entre ellos y lanzarse cosas. Mi idea fue transformar esta energía en una disciplina dinámica como es el béisbol. Así iba a ayudar a los niños a transformar su energía en algo pedagógico y motivador de un futuro diferente. Hoy queremos soñar al desarrollo deportivo dentro de las comunidades Huayú para que los niños y niñas se den cuenta que tienen las capacidades y las habilidades de poder resaltar la cultura Huayú en un deporte a nivel competitivo y que quizás tengan la oportunidad de salir a otros espacios. Gracias y apoyen a nuestro equipo Huayú Cotirash. Somos los primeros Huayú que hemos jugado a béisbol. Queremos jugar con las grandes ligas de Nueva York que son los Yankees. ¡Gracias!